Después de haberse dado a conocer el secuestro del futbolista mexicano Alan Pulido, hay un montón de rumores a través de las redes sociales, incluso se menciona que la novia Eliana Salas pudiese estar involucrada con el secuestro. Esto por la forma en cómo ocurrió, sí, es raro, pero eso pues no hace culpable a nadie. Es raro que la chica esta haya sido liberada por los secuestradores de Alan Pulido cuando viajaban juntos. Sí, es raro, pero no la hace culpable. También se menciona que ella habría sido novia de un miembro del cártel del Golfo. Estuve buscando la información y la verdad es que solamente es una referencia así, novia del cártel, de alguien del cártel del Golfo, pero no dice ni siquiera de quién y que esto habría sido algo así como una venganza de este presunto miembro del cártel del Golfo en contra del actual novio de Eliana Salas. Se dice que ella es experta en tiro y de hecho aparecen algunas fotografías o por ejemplo esta fotografía con alguien en un caballo, ¿no? Y eso pues no la hace culpable. En realidad pues son eso, solamente rumores. También están diciendo que, a ver, es que esto es lo más curioso del caso, que ya lo habrían matado, pero por otro lado las autoridades de Tamaulipas que están para rascarse el ombligo y no para resolver delitos mencionan que ellos están resguardando en este momento a su familia y que ni siquiera los plagiarios se han comunicado con ella. Así es que no hay nada concreto en relación a eso. Lo que sí es un hecho, y esto no es ningún rumor, es que Tamaulipas es el estado más peligroso del país para las personas en relación a los secuestros. En Tamaulipas secuestran más personas que en ninguna otra parte de México. Esa es una realidad. Y también es una realidad que se necesita tener nombre y ser famoso y respaldado por alguna firma o ser futbolista para que los criminales que mal gobiernan Tamaulipas monten todo un operativo para tratar de dar con la persona secuestrada. Porque casos como este hay muchísimos. El problema es que se trata de personas anónimas, no son famosos, no juegan en el Olympiacos de Grecia y por lo tanto pues no se les hace caso. De hecho yo creo que a los familiares ni las denuncias les toman. Esto no quiere decir que no estemos de acuerdo con que se busque a Alan Pulido. Por supuesto que sí. Lo que queremos es que sea justo y que sea parejo, que también se involucren las tres fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal para localizar a una persona. No solamente cuando se trate de un futbolista. Por lo pronto pues son solo rumores. No hay absolutamente nada en concreto. Lo único real es eso. Está secuestrado. La novia viajaba con él. A ella la liberaron. No se han comunicado los plagiarios con la familia. Y lo más real y lo más concreto de todo es que no hay el mismo trato para los ciudadanos de a pie que para los famosos. Y eso sí es verdaderamente indignante.